Miren, vean cómo siguen al Fer. Fer, también, don Mario quiere un autógrafo tuyo. ¿Cómo está, patrón? ¿Qué dices? Aquí andamos, vamos a ver. ¿De dónde viene? De aquí, de Guadalajara, aquí en el auditorio. ¿Qué anda buscando? Aquí en breve, la colonia de Guadalajara. Sí, estamos volviendo una camionetita, una picapa. Aquí estamos, de aquí le vamos a mandar saludos. A toda la familia de Araiza, Araiza Ramírez. A la Araiza Ramírez, amigos. Chido que se detuvo aquí a saludarles, amigos. Cuídense mucho. Ahí estamos, hasta luego. Ven, ven para regañarte. Ven, Gus. A ver, Gus. Estoy haciendo... Don Mario. Este es Fer, puto. Él es Fer. Sí, nada. Él es Fer. Sí te conoce. ¿Ya te dio su gorra? No. ¿Desde cuándo te la prometió, güey? No, güey. Mira el otro pata. Ya andas ahí haciendo escándalos. No, eh. Ya no vas a salir en mis canales, eh. Dile, no le haces. Ya aquí el Chumi ya me sacó de un video, dile. Yo te iba a hacer famoso como el Calli. Amigos, hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro video más de aquí de su amigo el Chumi. Pues no, no me encuentro en la playa. Oigan, no. Estoy en el tianguis del planetario de la ciudad de Guadalajara. Buscando camionetas, autos a buen precio para todos ustedes. Y bueno, me encuentro aquí a mis espaldas. Está el ingreso principal. La puerta número uno, la más grande del primer patio. Así que vamos a ver una serie de camionetas que están aquí al ingreso. Autos. Hay un poquito de todo. Así que no se pierdan el video. Tenemos pick-up, tenemos familiares, tenemos sedán. Y ahí hay más familiares al fondo. Así que no se lo pierdan. Y les recuerdo, aquí ingresando vamos a encontrar estas buenas opciones. Y bueno, pues así, así como vamos iniciando. Vamos viendo esta bonita Dakota. Me llamó mucho la atención, oigan. Una Dakota con esta estructura metálica. Vean nada más. Muy buena para el trabajo, para la construcción, para cargar muebles. Ustedes, no sé, me vienen más ideas ahorita de pronto. Pero ustedes díganme, cabina y media. Y saben qué? Tiene otro, otro, otro detalle a favor. Que es 4x4. ¿Para qué la necesitarías? ¿Qué uso le darías? Platícame. Porque esto es interesante. A mí me gusta saber. Yo leo los comentarios que ustedes me dejan. Y obviamente, pues también ahí les respondo, ¿verdad? Ah, caramba. Mira, esta viene con asientos eléctricos. Que sí funciona. Vea usted. Ahí se vio. Vea el tablerito. Me agrada. Es una buena opción para alguien que está buscando una camioneta de trabajo. Miren, aquí está. Modelo 99. Dakota. Automática, eléctrica, aire acondicionado. Y 4x4. Ahora, si quieres algo, pachucón, algo bonito, algo perrón. Pues aquí está. No es un perrón, es un lobo, una lobo. Esta línea me ha gustado mucho, esta camioneta. Y en este color rojito, oiga, qué bárbaro. Está muy bonita, muy agradable. Sí, 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 se va a apagar. Veanlo usted. Ahí está. Modelo 2000, 2002. Automática, eléctrica, aire acondicionado. Para todos ustedes. Vamos viéndola rápido. Quiero irme rapidito para que ustedes tengan la mayor, la mayor visión de los autos que estoy grabando. Te recuerdo que estoy grabando aquí en el Kianguis del Planetario, en la ciudad de Guadalajara. Donde muchas personas vienen a comprar autos fuera de la ciudad. Vienen, e incluso de otros Kianguis que están aquí mismo en Guadalajara. Vienen para comprar carros y llevarlos a revender a otros Kianguis. Aquí te está apareciendo ya el precio de esta bonita camioneta para todos ustedes. Y vamos en busca de más. Pues así, ingresando, como te repito, aquí siempre me gusta llegar. Porque toda la información está muy bien descrita. Y bueno, pues ahí se ve, se oye el cotorreo. Y ya saben, aquí, miren, aquí están bien atendidos. Aquí van a llegar y luego, luego hay personas que les está dando atención. Oiga cuánto vale el precio. Puedes negociarlo, puedes hablar. Esta camioneta, camioneta familiar. La verdad que está bastante bonita. Están acá los vidrios cerrados. Ahí está, ahí está totalmente abierta. Mire, puertita eléctrica. Seguros contra niños. Seguros contra niños. Asientos de navegante. Me gusta mucho ese tipo de asientos que tienen estas camionetas. Muy cómodas. Si usted estaba buscando una camioneta familiar, pues esta es la indicada definitivamente. Mire, su puertita eléctrica. Ahí está. Chumi, está aquí. A ver, abre esto, mi hijo. ¿Quieres decir algo? ¿Tú eres el Chumi? Yo soy el Chumi. ¿Ya te dio la gorra, Fer, el de Son Autos? ¿No te la ha dado? No. Pero te prometí una gorra. Sí, no mire. ¿Quieres decirle algo? A tu madre, Fer. Ah, ya ves, con eso. Ah, cierrele. Gracias, mi hijo. Ya, todo muy bien. Pues ahí está, amigos. Una Liberty. Oigan, de las más buscadas, la Liberty. Estas están geniales. Y miren nada más. Acá está Odyssey 2006. Automática, eléctrica. Aire acondicionado. Muy buena. La verdad que se ve muy bien. Y ahí te apareció el precio. Ahí está el precio ya en pantalla. Para que tengas una idea. Aquí está la Liberty. Esta Liberty bonita para ustedes. Aquí está mi buen amigo. Diles, ¿cómo te llaman? ¿Qué es mi hijo? El Gus. El Gus. Ayudándome. El buen Gus. Aquí siempre lo van a encontrar. Es una persona muy atenta. Y bueno, también muy carismática. Ahí está esta Liberty. De las más buscadas. Mi Gus. Las busca mucho la gente, ¿verdad? Y cara. Y cara. Dice el Gus. Dice el Gus. Y pues, ¿qué les digo? Ahí está la canastilla. El buen Gus. Se me quede re bien el Gus. Este. Amigos. Pues, miren. Trae esta parte. A lo mejor ustedes la van a ver un poquito ya desgastada. Pero es la original de cuando salió del distribuidor. Entonces, está bastante bien. Estas se pueden rehabilitar, ¿eh? Se las pueden llevar allá mis amigos de Abelar. Le mochan el pedazo que está aquí ya resequito. Y te lo dejan. Y sigues teniendo la cubierta de la quinta rueda original. Condiciones generales. Está bastante bien la camioneta. Vea usted la puertita. Aquí el buen Gus me está sirviendo de EDK. Me está ayudando. Bueno, les repito. Es un personaje aquí en el tianguis. Aquí está con estas buenas personas. Y les ayuda un poquito. Así que cuando lo vean, salúdenme al Gus. Ya vieron que le mandó saludos al Fer. Ahí está. Automática, eléctrica. Ahí está. Esto, amigos. Allá de este lado también. A ver, vamos a ir viendo. ¿Cómo no? Eso, amigos. Gus. Anda, a ver, grábele, Gus. Grábele. ¿Qué vamos? Hola, grábele para acá, Gus. Salúdame. Eh, ya. Miren, le presté la cámara al Gus. Ahí anda. Oigan, pues genial. Gracias, Gus. Déjame caminar. Ya le grabamos ahí, amigos. Vente para acá. Vamos a seguir caminando. Quiero que veamos el Jetta. Este Jetta, amigos. Me llamó la atención. Qué bonito está. ¿El Jetta? El Jetta está bonito, Gus. ¿Sí o no? Sí, sí, hombre. Mire. Oye, la tapicería está completita. ¿Se acuerdan de mi Jetta? Que grabamos las semanas pasadas. Se vendió, se fue. Muy bonito. Este trae un rodado 20. Deportivo, bonito. Vea parte de su interior. Estándar. Vídeos manuales. Bolsas de aire. Este es 2000. Ahorita te digo qué año es. Déjame ver. ¿2008, Gus? Sí. No, Gus. Es 2015, Gus. Amigos. Ahí está. Oigan, pues aquí van a encontrar buenas opciones en esta esquina. A propósito, hace... Ahí, este... Me llegó... Nos vamos. A propósito, ya está haciendo hambre. Así que nos vamos a ir a desayunar aquí en este mismo local. Así que acompáñenme. Pues ya se hizo la hora del desayuno. Y bueno, siempre un desayuno con una buena bebida refrescante. Porque ya el sol, ya el sol ya está algo... Algo fuerte son. Pero vamos a seguir todavía con estos videos. Si vienen al tianguis y les da hambre, obviamente. Y quieren algo rico, limpio. Vengan aquí, miren. Ingresando de aquel lado. Les vuelvo a decir, esa es la entrada número uno. Hay una previa que está como en aquella dirección. Pero esa es más pequeña. Esta es la entrada uno, la grande del primer patio. Porque luego sigue otra entrada. Que es el segundo patio. En la entrada grande del primer patio. Ustedes ingresan. Y derechito aquí llegan a este lugar. Miren, está muy, muy fresco. Muy agradable. Me gusta porque aquí las personas está limpio. Venden bastantes cositas. Vas a encontrar... Foged up, tortas ahogadas, lonches, tacos de guisado. También te pueden preparar unas ricas micheladas. Nieves raspadas, fruta. Lo que gustes. Aquí con estas güeritas me gusta llegar. Porque está bastante limpio, agradable, fresco. Así que yo te invito que cuando vengas al tianguis y que digas, ¿dónde voy a llegar a desayunar? Oye, traigo hambre. Quiero algo confiable. Y eres así medio especial como yo. Vente aquí. Es el primer puesto. Todos los puestos aquí en el tianguis venden rico y está bien. Pero aquí me gusta porque la verdad me siento muy, muy agradable. Buenos días. Nada más. Qué rico. Muchas gracias. Sí. Hasta la noche. Sí. Un lonchecito de pierna. Caramba. Y bueno. Y siempre que no falte el refresco. Oigan, pues vamos a probar nuestro rico lonche sirri. Por ahí tengo otro video que ando preparándole para ustedes. Donde puedes comer guzguerías. ¿Qué puedes comer fuera del Estadio Jalisco? Ya les he platicado que yo soy de aquí de la colonia del Estadio Jalisco. Y bueno. Luego les voy a poner ese video. Así que aprovecho. Ven, ven para despedirnos del video. Mi buen guz. El guz me cae re bien. Amigos. Pues yo hasta equivocada por terminado el video. Él es el buen guz aquí en el tianguis. ¿Sí te ves ahí en la pantalla? Sí. Es todo. ¿Y cómo te ves? Guapo. Pues somos guapos, ¿eh? Sí. Está bien. Oigan. Pues ahí está. Guz, ¿quieres un saludo a alguien? Fer. Capaz de mi chucha. Que te dé tu cachucha, Fer. Sí. Fer. Dale su cachucha. La próxima vuelta. Vamos, voy a grabar y te voy a traer tu cachucha, amigo. Vas a ver. Amigos, ahí está el buen guz. Cuando vengan aquí, salúdenlo. Y bueno, pues ya está. Vamos a despedir el video, mijo. Adiós, chubi. Vámonos, chubi. Vámonos, chubi.